Hola, saludos desde la Villa Olímpica aquí en Lima, Perú. Mi nombre es Viviana Delgado de Boliche. Estoy aquí en mis terceros panamericanos. Tuve la oportunidad de estar en Río 2007, en Guadalajara 2011 y estos son mis terceros juegos. La Villa está súper linda, como ven, y súper cómoda y hace un frío espantoso, esa es nuestra única queja. Pero todo lo demás está muy bien y tenemos mucha ilusión de... Hoy tenemos nuestra primera práctica no oficial y el 25 ya comenzamos a competir, así que manden todas las buenas vibras. Pura Vida.